Realidades paralelas, ficción o posible futuro. La existencia de universos paralelos ha sido un tema fascinante en la ciencia ficción. Desde Star Trek hasta Stranger Things hemos visto representaciones de estas realidades alternativas. ¿Pero es solo ficción o podría ser nuestro futuro? La teoría de los universos paralelos, también conocida como multiverso, sugiere que existen innumerables universos coexistiendo con el nuestro. En estos universos, las leyes de la física podrían ser distintas o incluso podría haber versiones diferentes de nosotros mismos. La física cuántica, una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, respalda esta teoría. Según la interpretación de los mundos múltiples, cada decisión que tomamos crea una bifurcación en el universo, dando lugar a realidades paralelas. Las implicaciones de esta teoría son asombrosas. Imagina vivir en un universo donde tomaste un camino diferente en la vida. Donde las decisiones que tomaste crearon un futuro completamente diferente. Estas teorías también han sido exploradas en el cine y la televisión. Un excelente ejemplo es la serie Fringe, que presenta un universo alternativo donde la historia del mundo ha tomado un rumbo diferente. Interstellar es otra obra cinematográfica que explora la idea de realidades paralelas. En esta película, los personajes viajan a través de un agujero de gusano para salvar a la humanidad, encontrándose con mundos completamente diferentes al nuestro. Pero, ¿las realidades paralelas son solo un recurso de la ciencia ficción o podrían tener algún fundamento científico? Muchos científicos creen que, aunque la teoría es fascinante, aún no tenemos evidencia concreta de su existencia. En la actualidad, las realidades paralelas son un tema de debate en la comunidad científica. Mientras algunos creen que es una posibilidad real, otros piensan que es solo una conjetura sin base empírica. A pesar del escepticismo, la búsqueda de universos paralelos continúa. Experimentos como el gran colisionador de hadrones buscan descubrir nuevas dimensiones y, tal vez, evidencia de la existencia de estos universos. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Descubriremos algún día la existencia de universos paralelos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, las realidades paralelas siguen siendo un misterio. Un misterio que está en el corazón de algunas de nuestras más fascinantes historias de ciencia ficción y que continúa desafiando nuestra comprensión de la realidad. Sea real o no, la idea de realidades paralelas sigue alimentando nuestra imaginación. Es una prueba de que, a pesar de todo lo que sabemos sobre el universo, aún hay mucho por descubrir. ¿Quieres saber más? No olvides suscribirte al canal.